Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, le empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero te confieso que es la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo den el corazón Y te encontré para darle valor a mi pasado Y hoy confieso que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entero en tu vida y hoy me tengo que salir Me encontré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Y te encontré Para darle valor a mi pasado Y hoy confieso que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Te encontré Te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Y cuando te encontré Y cuando te encontré Yo me perdí Te encontré Y ya ves, te agradecí Yo me perdí Y ya ves Con tu vida Y ya ves Y ya ves Y ya ves Y ya ves